Hasta la céntrica zona de Cumanayagua se congregó una representación del pueblo al que distingue un sostenido que hacer en sectores productivos y sociales, tanto en el llano como en la serranía. El reconocimiento a ese trabajo del territorio le hizo merecedor de la sede del acto provincial a propósito del aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Durante la celebración acompañó el miembro del Comité Central y Ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, que reconoció también por sus resultados a los municipios Cienfuegos y Abreus. Por su parte, el primer secretario del partido en la provincia, Armando Carranza Valladares, instó a desafiar los obstáculos económicos y financieros a partir de las potencialidades productivas que autogestiona el territorio en medio de una realidad global convulsa. El país y por tanto nuestra provincia se han visto afectados por los déficits de divisas y combustibles que generan desestabilización en el sistema electronegético nacional, el desabastecimiento de alimentos y la inflación a escala mundial, que sumada a las distorsiones de la economía en cada nivel, afectan el poder adquisitivo de la familia, con énfasis en los núcleos más vulnerables. Así conmemoró Cienfuegos el Día de la Rebeldía Nacional desde este montañoso territorio que atesora hechos de connotado valor para la historia local y del país. Mayelin del Sol, Notisur.